Yo fui contactado por el ex presidente de la república a inicios de enero de este año, sí, antes de que viajara, creo que finales de diciembre, principios de enero por allí, y fui uno de los dos o tres primeros abogados que nos unimos a ese equipo de abogados, eso de que el que no la debe no la teme se aplicaría en Suiza, donde la justicia... ¿Usted no teme? ¿Usted lo aplica a su caso o no? Yo lo aplico a mi vida. En Panamá vivimos un estado salvaje. Ah, vivimos un estado salvaje. No, déjeme explicarle. Usted anda por demor por la calle. Voy a explicarle. En Panamá la ley está supeditada a quien gobierna, y se lo voy a poner como es. El Ejecutivo domina los tres órganos de poder del Estado. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.